El 23 de julio hay elecciones en España y ayer debatieron el actual presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez y el líder del PP del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Uno de los dos va a ser el próximo presidente de España. Martín Caparrós está en Madrid. ¿Cómo andás Caparrós, tanto tiempo? ¿Qué voy a decir, la nada está... ¿Todo bien? Todo bien, todo relativamente bien. Solo 38 grados, así que estamos... Ah, un desastre, morirán fritos en España. Bueno, viste el debate, me imagino. Lo vi, lo vi y grité, me grité así de horror casi todo el tiempo. Hace mucho que no veía un debate tan malo como en la noche. Por eso que he visto debates en Argentina y en muchos otros lugares. Porque fue realmente pésimo. Como fueron dos gallos de pelea que se lanzaban todo tipo de imprecaciones el uno al otro. Se decían todo el tiempo que, ah, usted, señor fulano, miente. No, miente usted, señor Mengano. Y los dos moderadores que había, un señor y una señora, no hacían nada por moderar nada. La mitad del tiempo estaban hablando uno encima del otro y, sobre todo, no trataban en absoluto los temas que se suponía que estaba patado que tratar. Solo retomaban los insultos de campaña y todas las chicanas de campaña. Fue realmente un debate tristísimo y, por supuesto, favoreció a Núñez Feijón, el candidato del Partido Popular. Yo no sé si tienen más o menos claro cómo viene la cosa. No, contanos, dale, dale. La cuestión es así. Pedro Sánchez, del Partido Socialista, gobierna hace ya casi cinco años y pasó por, bueno, por todo lo que pasaron los gobiernos en este periodo, por la pandemia, por la inflación, por la guerra de Ucrania y demás. Pero, curiosamente, le fue bastante bien en términos así como objetivos, digamos. La economía está bastante saneada. La inflación en este momento es del dos y pico por ciento anual, la más mala de Europa. Anual, anual, sí, sí, es como hay que buscarla con lupa, ¿viste? Lo cual no significa que los alimentos no hayan subido y que haya gente que esté jodida porque lo que sí subió más fueron los alimentos. Y eso complica sobre todo a los que menos tienen. Pero, Diego, en términos macro está bastante bien. Hay más empleo que nunca en la historia de España. Hay 21 millones de empleados. España siempre tiene un problema crónico de desempleo, sobre todo de los jóvenes. La situación en Cataluña, que estaba muy complicada, como ustedes saben, hace cinco años, ahora está muchísimo más tranquila al costo de haber indultado a algunos de los dirigentes separatistas que estaban presos. En fin, digo, funcionan cosas. El salario mínimo aumentó un cuarenta y pico por ciento en los cinco años de gobierno de Sánchez. O sea, si uno lo empieza a mirar con un poco de distancia, es un gobierno al que le fue bastante bien. Ahora, perdón, Martín. Lo sorprendente es que todo el mundo lo murió. Siendo todo eso así, ¿por qué puede ganar el PP? Eso es lo que te decía. Lo sorprendente es que todo el mundo detesta, bueno, todo el mundo. Una parte importante de la población española detesta a Sánchez, y esto fue lo que quedó claro en las elecciones municipales y autonómicas de fines de mayo, del 28 de mayo pasado, y eso fue lo que hizo que Sánchez convocara a elecciones generales anticipadas. Las elecciones estas tendrían que haber sido quizás en diciembre o enero del año que viene, y son ahora, el 23 de julio, porque en las elecciones de estas municipales y autonómicas el PP ganó por muchísimos. Entonces, efectivamente, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué un gobierno bastante bueno, probablemente mejor que cualquiera de los últimos 20 años, concita este malestar, no? Este, y ahí, qué sé yo, hay que empezar a conjeturar. Es decir, por un lado, Sánchez es un personaje raro. Es un muchacho de 45 años que está, como decía el otro día, una competidora política más buena que el PAN. O sea, es muy guapo, es muy así, muy solvente, supuestamente siempre sabe lo que tiene que decir y cómo decirlo, y cómo sonreír, etcétera, etcétera. Y eso parece que cayó mal, cae mal. Por otro lado, da la sensación de ser más o menos oportunista dentro de lo que cabe. No mucho para un político, pero un poco. Y ha cambiado en ciertas cosas durante su gobierno que, bueno, que ahora también, eso es lo que aprovecha la derecha para correrlo. Y sobre todo, lo corre con dos cosas, si quieren un momento les cuento, porque son casi curiosas las dos. Una es un gran error que cometió su gobierno. Ustedes saben que su gobierno incluye ministros, y sobre todo ministras, de Podemos, de esta formación de izquierda que nació hace 8 o 10 años, y que ya está prácticamente, o sin prácticamente, desaparecida, ¿no? Pero cuando se formó el gobierno tenía muchos votos, y entonces hay ministros de Podemos, y una ministra de Podemos, la esposa de Pablo Iglesias, que fue el líder de Podemos, y ella misma, Irene Montero, era secretaria, era ministra de Igualdad, hizo promulgar, digamos, una ley hace un año más o menos, que llamaba la ley del sí es sí, solo sí es sí, que era para defender a las mujeres de ataques machistas, ¿no? Que solamente quien hubiera consentido, la mujer que hubiera consentido explícitamente, autorizaba, digamos, al varón a seguir adelante en lo que hicieran. Bueno, esa ley, que estaba como bien encarada, fue una catástrofe, porque tuvieron una cantidad de errores jurídicos que hicieron que muchos violadores vieran reducida su pena, tanto que algunos, ciento y pico, salieron en libertad, mucho antes de lo que debían. Y eso fue por una estupidez jurídica, porque no tomaron una provisión, es una cosa larga, que se podría haber arreglado muy fácil, pero que no arreglaron. Fue un caso de, este, como de impericia legislativa extrema, la cual tuvo primero la culpa Irene Montero, la ministra de Podemos, pero todo el gobierno que la revisó, los diputados que la votaron, etcétera, etcétera. Fue un desastre, y la derecha insiste en decirle a ustedes que lo que quieren es sacar a los violadores a la calle, bla, bla, bla. Entonces, esa por un lado, y otra, es que algunas de las leyes que sacó el gobierno, entre ellas una reforma laboral bastante progresista, las tuvo que sacar con votos de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que son como un desprendimiento de la vieja guerrilla vasca de la ETA, que ya no existe hace 12 años, que dejó las armas, que fue derrotada, pero hay un partido que de alguna manera es la continuación pacífica de eso. Y eso lo usó muchísimo la derecha. Este gobierno está ligado con los que quieren destruir España, y todo eso se sintetizó, extrañamente, en un eslogan que tuvo mucho éxito y que es muy curioso en términos de comunicación política. El eslogan es muy cortito, los españoles no dan para rimas largas, es que te vote Chapote, ¿sí? Y Chapote era un tipo de la ETA que mató a mucha gente, que está preso, ahora iba a estar preso toda su vida. Pero entonces que te vote Chapote, dirigido a Sánchez, era los que te votan son los guerrilleros etardas, digamos. Y lo curioso, además, es que eso no se le ocurrió a ninguno de los numerosos cráneos que ganan fortunas haciendo comunicación política, sino que un viejito fue a un mítin del Partido Popular con un cartelito escrito a mano que decía que te vote Chapote, y de ahí en más lo empezaron a difundir a lo loco, con muchas ramificaciones, porque la hermana de él, la víctima principal de este Chapote, que era un diputado socialista, dice que no puede ser que usen a su hermano, a las víctimas para abogar. En fin, hay mucha discusión con eso. Pero el que te vote Chapote y los violadores en la calle han sido lo básico del discurso, digamos, de la derecha para romper, aparentemente, con las posibilidades de Pedro Sánchez. ¿Y cómo es, Martín, cómo es Núñez Feijó? Es muy raro, es muy raro. La verdad que sí, porque el tipo fue, como se llama, presidente de Galicia, de la comunidad autónoma de Galicia, viste que acá hay comunidades autónomas, Galicia, Cataluña, el País Vasco, la energía, etcétera, que son varias provincias cada una. Él fue el presidente de la Junta de Galicia mucho tiempo, 10, 15 años, y siempre posó de súper moderado, de un tipo razonable, con unos anteojitos, esos con marco dorado, viste, un poco rubito, cara de nada, era el moderado. Y así llegó, hace un año, año y medio, a la jefatura del Partido Popular, como la opción moderada contra otro que se llamaba Casado, que fue el anterior, que le había ido mal, siendo muy peleador, digamos. Y entonces todos creyeron eso, la idea del moderado. Y ayer la cosa era que el moderado se iba a defender, porque como va ganando en las encuestas, le convenía no hacer muchas olas, etcétera, etcétera. Resulta que ayer tiró mierda, pero con el mayor ventilador gallego de la historia. Es decir, le moderaba absolutamente nada, no paraba de insultar y decirle al otro que era un mentiroso y que iba a quedar en la historia como el peor presidente de... Y Pedro Sánchez, que se esperaba algo como un señor medio tímido, y no sé qué, estaba despistado, no sabía qué hacer. Entonces, en un punto puede ser que haya ganado el debate por no ser en absoluto lo que se suponía que iba a ser, digamos. El gran flanco débil, si es un flanco débil que tiene el Partido Popular, es que no va a conseguir los votos para gobernar solo. Viste que acá los presidentes se eligen según la cantidad de diputados que tiene cada partido. Y entonces él no va a tener los diputados suficientes para gobernar solo y con los que va a aliarse es con Vox. Es un partido franquista, realmente de extrema derecha, de extrema derecha. Ellos no solo le dicen a Sánchez que te vote Chapote, sino también le dicen que te vote Muhammed. O sea, son xenófobos, son machistas. Han entrado en algunos gobiernos municipales y autonómicos y están eliminando, por ejemplo, las secretarías de Igualdad y las secretarías de la Mujer y todo ese tipo de cosas porque ellos dicen que no hay violencia machista y dicen que el cambio climático es un invento y muchos de ellos estaban en contra de las vacunas. Y no, tienen todo. El secretario de Cultura que pusieron ahora en la comunidad valenciana, que es una de las grandes acá, donde gobierna el PACP desde hace un mes y medio en alianza con Vox, es un torero, secretario de Cultura, es un torero que el año pasado se compró un caballo y sacó en Twitter una foto del caballo preguntándole a sus seguidores si les parecía que el caballo se tenía que llamar Caudillo o Duche, o sea, Canto o Musolini. Son muchachos así, quiere decir, son bastante desvergonzados. Y entonces el PP se va a aliar con ellos, ya se ha aliado con ellos en varios lugares, producto de las elecciones municipales y autonómicas, y ese es el flanco débil. Entonces lo que dicen es que ayer Núñez Feijó lo que quería era mostrarse muy duro para ver si conseguía votos de Vox que lo votaran a él directamente, digamos, para tener que entregar menos cosas, porque supuestamente Vox así iba a tener menos poder a la hora de negociar cuando supuestamente ganen las elecciones. Escuchándote, uno piensa que la reacción hoy en la prensa española es ganó Feijó el debate. Mira, yo te doy un pequeño dato al respecto que creo que lo aclara. La prensa de derecha, o sea, la prensa progresista o más o menos de izquierda, ha hecho encuestas entre sus lectores y encuestas con 80.000 o 100.000 respuestas en dos o tres diarios, y el 60% dice que ganó Sánchez y el 40% más o menos dice que ganó Feijó. En cambio, la prensa de derecha hizo las mismas encuestas y el 90% dice que ganó Feijó y el 10% dice que ganó Sánchez. O sea, está claro que hay mucha más sensación de que ganó Feijó que Sánchez, sobre todo porque Sánchez viene de abajo. Entonces, ayer era el único debate y era su única posibilidad, o su penúltima posibilidad, si es que tiene otra, de más o menos emparejar. Pero con esto se la perdió, digamos. En el peor de los casos, se empataron ayer, con lo cual esto sigue con ventaja para el Partido Popular. Qué sé yo, faltan dos semanas, ni siquiera, sí, 10 días. Y aquí no pasan cosas tan decisivas en 10 días en general, pero no sé, no sabemos qué va a pasar. Cecilia. ¿Cómo estás, Martín? Cecilia Buflet, te saluda. ¿Qué tal? Ahora pensaba, más allá de que pase con el candidato presidencial, lo que seguro, en esta elección también hay un cambio parlamentario, un cambio de tendencia, porque en definitiva, más allá de lo que pasa con el presidente, si terminan, no sé, teniendo mucha más participación Vox en términos de parlamentarios, bueno, recién mencionabas toda la situación de comunas y demás, la presión o esa negociación va a estar condicionada hacia quien sea el presidente. No, no, lo que pasa, Cecilia, es que el presidente y su gobierno son un reflejo de la composición parlamentaria. O sea, que nos decíamos, acá no se elige presidente, se eligen parlamentarios. Entonces, sí, como se supone, te digo, la mayoría acá son 175, porque el Congreso de Diputados y el Senador es casi no cuenta. El Congreso de Diputados son 350. Tenés que tener 176 para formar gobierno. Es probable que el Partido Popular pueda tener unos 130, 140. Va a estar obligado a negociar sí o sí. Claro. Y entonces, cuanto más apoyo necesite, cuanto más diputados necesite, más ministerios va a tener que entregar. Por ahora lo que se dice es que Santiago Abascal, que es el jefe de Vox, que es un facho, pero de manual, va a ser vicepresidente de Ollamia. El principio. Ya malviste a la nata. ¿Qué pasó? Solo el teléfono. Estoy asediado, ¿no? A mí me llamó. No, a él, a él. No, a Martín. Yo no, yo no, yo no. Oiga. A mí, a mí. Parecía tu teléfono. Bien. Bueno. ¿Pic? Bueno, Jessica. Bueno. Sí. Quizás medio caricaturesca la pregunta, pero vos dirías que la sociedad española se derechizó en algún punto, que es algo que se discute acá en Argentina, también con el electorado acá. Sí. Y es, en un momento, bueno, ahí estaba muy de moda Podemos, bueno, el socialismo, Sánchez y demás, y ahora lo que nos llega mucho desde España es, por ejemplo, la figura de Isabel Díaz Ayuso, que los políticos de la oposición buscan sacarse fotos con ella, o sea, un poco Vox, Miley va a ver a Vox. ¿Vos creés que eso tiene un anclaje en un cambio en la sociedad española? Mirás, sí. Hay que matizarlo, pero sí. Digo matizarlo porque toda la clana mayor de Vox viene del Partido Popular. Todos ellos eran funcionarios del Partido Popular, entonces estaban contenidos ahí adentro, digamos. Formaban parte, y como formaban parte, de pronto había cosas que tenían que callar o disimular para poder seguir formando parte. Cuando salieron, hace seis o siete años, se encontraron con que su opción de marketing era diferenciarse todo lo posible, digamos, como decir todo aquello que no habían podido decir antes. Y les funcionó. Les funcionó tanto que hay cosas que hace diez años no podía decir un político en España. Quiero decir, no podía decir que te vote Mohamed, no podía decir que su caballo se llamaba Caudillo, no podían reivindicar gestos franquistas, y ahora se puede. Quiere decir que sí, efectivamente. Hay como un permiso de manifestarse como de derecha. Yo no creo que esa gente, tanto en la Argentina como en España, se hayan vuelto de derecha súbitamente. Creo que son, además, son situaciones muy distintas, la de Milley y la de Vox. Me parece que Milley expresa mucho más el descontento con la clase política, expresa de una manera ridícula y torcida, el descontento con la clase política, pero un poco a eso es a lo que juega. En cambio acá, Vox es más tradición, familia y propiedad. Es como la vieja España que vuelve, andan a caballo. Han hecho spots de campaña donde van a caballo como si fueran el CIR peleando contra los moros. ¿Vos sabés qué, Martín? Encontré en YouTube, no me acuerdo cómo fue que llegué a este video, un video de un grupo pop o algo así que tiene una canción que se llama Volver al 36. Sí. Sí, se viva el sol. Anda, esa va... Ah, esa por suerte me la perdí, la voy a buscar. Búscala, búscala, porque es muy impresionante. Sí. Es como una canción de... del movimiento, de meeting, de reunión, como la cantaba la gente. La cantaba la gente, y no, 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 hay un grupo que la canta, sí, sí, no recuerdo ahora el nombre de mi nada. Sí, los meconios, ¿pueden ser? ¿Cómo? Los meconios se llamó. Los meconios. Los meconios, no. ¿Qué quiere decir meconio? El meconio es la bosta de los chiquitos adentro de la... No, la bosta. No, la bosta, la bosta. La caca de los chicos cuando están adentro de la panza. La primera caquita. Claro. Ah, mirá. Y es que tiene, por un lado, la palabra coño, y por otro lado, esta alusión, digamos, al parto y a todo lo puerperal, digamos, que es fuerte, porque una de las cosas que quiere Vox, sin duda, es prohibir el aborto. Además de anular una ley de eutanasia que se elegido el año pasado. A ver, a ver. ¿Qué malos son los españoles? Para hacer canciones de cancha, ¿eh? Sí, sí, malo, malo. Es para todas las canciones. Son... Son horribles para todos. ¿No es fea? Marina. Marina. Parece, parece los parchís. Sí. Claro, tiene esa onda. Tiene un tono parchís, tal cual. Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. Volver al 36. Volver al 36. Bueno, ahora, tu enemigo es el dueño de Sara mientras le compras las bragas, dice. Ah, bueno. Sara y bragas. Tu enemigo... El dueño es Sara. Tu enemigo es el dueño de Sara mientras le compras las bragas. Claro. Sí. Si eres gay y quieres ir a ver el orgullo de LGTB, al COGAM debes enseñar el carnet de buen homosexual. No sé qué es el COGAM. Bueno, un organismo de ahí. ¿COGAM? COGAM. No sé si eso tampoco. Bueno, nada. Esa es otra de las peleas que dicen que la bandera gay está reemplazando a la bandera española y entonces no sé qué y han sacado banderas gay de distintos lugares. Ayer hubo un escandalete porque cuando matan a una mujer, cuando hay un feminicidio aquí, en general el parlamento o el grupo de concejales o lo que sea del lugar donde la matan hace un minuto de silencio y ayer hicieron eso en una ciudad española y la representante de Vox se retiró. Era una mujer. Ah, mirá. Se retiró de un minuto de silencio. O sea, son muy brutales y esa es en todo caso la mejor basa que tiene Sánchez para emparejar las elecciones, que es, bueno, jugar con el lógico miedo que todos tenemos de una manera u otra de que esta gente llegue a puestos de gobierno relativamente importantes. Gonzalo. Acá hay un común... Sí. ¿Qué hace Martín? Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué decís Gonzalo? No, mirá, yo sigo los diarios españoles todos los días. Tomé el hábito y hace poco estuve en España y me preguntaba porque yo veo mucha prosperidad, veo todo muy bien, pero también percibí que hay debates sociales. Lo que vos decís de las banderas, la semana pasada fue en la prensa española el debate de las banderas en los balcones, las banderas gays. Y más atrás, vos decías haciendo canciones de cancha son muy malos y me hiciste acordar que hubo un gran conflicto con un jugador del Real Madrid, Vinicio Junior, a quien lo discriminaban y el tipo dijo basta de racismo en las canchas y desató el debate de la xenofobia y volvió el debate de la migración también en España. Y una cosa que leí en los diarios hace 10 días, por ejemplo, es el testimonio de una mujer que se iba a atender a la salud pública, al ambulatorio y se quejaba porque tenía que esperar que 20 migrantes se atendieran antes que ella. Y eso estaba, eso desataba un debate fenomenal en redes sociales acerca de, bueno, España para los españoles porque, ¿qué hacen todos estos? que yo estoy con un problema de salud y me roban el turno. Me parece muy básico, por supuesto, pero sí me parece que a la derecha le viene como anillo al dedo y encarna a la derecha perfectamente ese descontento social. Sí, mira, el otro día escuchaba justamente a un político socialista que con números en la mano, con datos duros, respondía a este tema de que vienen los inmigrantes a sacarnos de los servicios sociales y demás, mostrándole que los trabajadores inmigrantes aportan al Estado español por impuestos y seguridad social y demás, bastante más que lo que reciben del Estado español. O sea, le están dejando un beneficio al Estado español. En un punto, quizás la señora que pasó detrás de esos 20 se pudo hacer atender porque estaban esos 20 laburando en algún momento. O sea, pero esto es pura racionalidad y como sabemos en estos casos la racionalidad funciona mal y poco, ¿no? Entonces, es cierto que hay un poco esta idea, es cierto que hay estos escándalos de racismo, está muy mezclado, hay otra cosa menor en esta línea ahora, hace tres días, la Miss España que va a ir a competir a Miss Universo es bulata, digamos, es un poco más negra que blanca. También hay gente que dice, ¿cómo puede ser que nos represente una mujer que no es española? Etcétera, etcétera. Esta locura es como una de las cosas definitorias de la época en Europa en general. España recién está llegando a esto. Vos fijate que en Alemania o en Francia alrededor del 25% de las personas, de los ciudadanos, son de origen inmigrante reciente. O sea, son básicamente... ¿En España qué porcentaje hay de inmigrante, Martín? Claro, y mientras tanto, en España recién están menos del 10%. Es una cosa mucho más nueva en Alemania o en Francia o así, empezaron a llegar inmigrantes cuando algunos de los inmigrantes que llegaban eran españoles todavía. En los 50's, en los 60's llegaban turcos, argelinos, congoleses y españoles. O sea, España empezaron a llegar hace 20, 30 años nomás. Entonces, es un proceso que en este sentido tiene retraso con respecto al resto de Europa, pero que se está dando por todos lados porque es una transformación muy fuerte. Era una sociedad muy monocolor que de pronto... O sea, que tenía conflictos de clase, pero no de raza. Y ahora se mezclan los conflictos de clase con los conflictos de raza y de religión y entonces crea este cóctel en el cual, volviendo al principio, el crecimiento de cierta idea de derecha y de extrema derecha, bueno, encuentra un caldo de cultivo muy inútil, ¿no? Levenas, Martín, en Israel pasó una cosa parecida hace muchos años y eso terminó derivando en cosas bastante complicadas. El partido de izquierda, Boda, no llegaba a tener más del 40% y la derecha de Beijing y de Irgun y de ese tipo de partidos tenía otro tanto. Hicieron una alianza entonces la derecha con la ultraderecha religiosa y ese sector que era bastante pequeño terminó teniendo una potencia y una fuerza tan grande adentro del gobierno mucho más que la proporción que tenía porque era la única vez es decir, ellos empoderaban al otro y terminaron teniendo demasiado al resto y ahora ya no sabés quién es quién en algunos casos y en algunas decisiones y digamos, me parece que lo que está pasando en España puede ser parecido yo me hago el que bueno tengo que transar con estos de derecha porque no queda más remedio y al final del camino muestro que a mí me gusta bastante estar con ellos. Sí, sí, está pasando algo muy parecido lo que decía hace un rato sobre el debate el hecho de que el debate de ayer el hecho de que el UNIF se puso mucho más agresivo y mucho más bruto que lo que supuestamente era porque lo que quiere es captar votos de Vox directamente para no tener que comprárselos a Vox después sino obtenerlos el mismo y sí, se derechiza todo el debate como pasa supongo en la Argentina con el efecto de la ley sobre Bullrich o sobre el estilo ¿no? Eso es algo que pasa en cada país donde aparece uno de estos sectores con alguna posibilidad de juntar votos y de juntar cierto poder y acá sin duda está pasando y está pasando y además tiene efectos muy concretos quiero decir les contaba algunas cosas que hizo Vox no les contaba por ejemplo que hace ¿cuándo fue? 10 días en un pueblo de Madrid cerca de donde yo vivo a 20 kilómetros donde yo vivo prohibieron una obra de teatro de Virginia Woolf porque había un beso entre dos mujeres y es raro que en España empiezan a prohibir una obra de teatro de Virginia Woolf y sin embargo tienen el poder para hacerlo en cada vez más lugares entonces hay algo ahí que se está degradando muy fuerte y que yo no sé si Sánchez se equivocó que sé seguramente se equivocó en muchas cosas pero mucho menos que lo que yo podría equivocarme pero a mí me da la sensación de que se equivocó en convocar las elecciones estas tan rápido porque si las hubiera convocado para diciembre como venía siendo más o menos la idea le hubiera dado a los españoles el tiempo de ver cómo Vox iba infiltrando las instituciones en todos estos ayuntamientos y comunidades y cosas así y cómo iba produciendo actos cada vez más bárbaros Marina Martín ¿cómo estás? Marina te saluda mientras te escuchaba hablar pensaba ¿cambiará algo para estas latitudes que relija Sánchez que ganen un Efeijó? nos cambian algo perdón por la mirada tan argentinocéntrica que te estoy planteando pero pensaba en eso y entiendo que también nosotros estamos afrontando un proceso electoral y que tu respuesta dirá y depende de quién gane acá pero en líneas generales en términos de política en relación a América Latina y Argentina en particular ¿cambia algo? No la respuesta corta es no yo creo que no mucho o fíjate que el momento en que España estuvo más llamémoslo imperial con América Latina en los últimos cien años fue en los noventas con un gobierno del Partido Socialista cuando Felipe González hizo que muchas empresas públicas españolas se compraran el agua la electricidad aerolíneas etcétera etcétera si no recuerdo mal o sea fue su momento más más imperial o sea yo creo que en ese sentido España tiene claro cuál es su política exterior y no la va a cambiar mucho salvo en cuestiones declarativas ¿no? de pronto qué sé yo si hay un gobierno de Núñez y Jovo va a ser más duro con Maduro pero Sánchez también es muy duro con Maduro o sea son cosas de declaración pero en la práctica concreta yo creo que va a cambiar muy duro nosotros estamos hablando del tema diciendo bueno avanza la derecha porque el gobierno de Sánchez tal y tal ahora se está preguntando la gente de Sánchez cuál fue el error y en todo caso cómo superar este avance de la derecha en el país yo creo que algunos sí pero creo que solo en un punto iba a decir indulgentes consigo mismos autoindulgentes porque a mí el otro día uno más o menos que tiene un puesto más o menos importante ahí casi me convence de que es muy raro lo que pasa por lo que les decía al principio porque los números concretos objetivos dentro de lo que cabe son bastante buenos y la situación no es difícil no es complicada es bueno siempre hay gente que tiene más y tiene menos pero no es una situación para nada crítica y que sin embargo han conseguido construir una imagen espantosa de Sánchez como un tipo demasiado ambicioso demasiado oportunista demasiado qué sé yo dispuesto a cualquier cosa etcétera etcétera y que esa imagen que la construyó sobre todo la televisión en ese sentido los dos canales fuertes privados de televisión hacen una campaña interminable contra Pedro Sánchez desde hace varios años bueno parece que esa imagen prende más que la realidad eso es lo que dicen ellos y por supuesto que se bueno perdón Martín Martín en ese caso se parece que a los K culpando a los medios se parecen sí la única diferencia por eso yo tengo dudas en aceptar la idea yo siempre estuve en contra de esa idea pero la diferencia con los K culpando a los medios es que acá todos los números dan muy bien a diferencia de los K que le dan para la mierda claro claro eso es lo que le cambia la óptica al planteo que efectivamente la realidad debería producir otro tipo de efecto y no lo produce entonces ¿por qué? bien tenemos un par de semanas antes de que suceda la elección para preguntarnos te volvemos a llamar y te volvemos a llamar en unos días dale dale cuando quieran abrazo grande viejo Martín Caparro señores desde Madrid son las 11 y 48